A mí personalmente el Don Juan de Zorrilla y el resto de Don Juan no me interesa como como seductor de mujeres, me parece que reducir el Don Juan a eso es prácticamente un pedículo. Es mucho más interesante el Don Juan como pecador, el Don Juan como figura romántica rebelde. Y la versión que hago yo junto con Joseph Servini, pues claro, es una revisión, un darle la vuelta al Don Juan. No aparece ni siquiera un Don Juan, no aparece ni siquiera una figura masculina. Tenemos un robot que hace Don Juan y alrededor de este Don Juan robótico, mujeres, ineses, muchas ineses alrededor del Don Juan. El número indeterminado de ineses son las que acaban recomponiendo la figura del Don Juan. Es una versión más, pero al mismo tiempo es una versión que intenta ser diferente y mala en el sentido de cruel, de molesta quizás a veces. Por Dios que sois hombre extraño, ¿cuántos días empleáis en cada mujer que amáis? Partid los días del año entre las que aquí encontráis. Uno para enamorarlas, otro para conseguirlas, otro para abandonarlas, dos para sustituirlas y una hora para olvidarlas. Pero la verdad a hablaros, pedir más no se me antoja, porque pues vais a casaros, mañana pienso quitaros a Doña Ana de Pantoja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!